En esta ocasión nos vamos a referir a los premios Nobel de ciencia que se entregaron este año en el 2014. Como es costumbre, en la primera semana, un día a la vez del mes de octubre, se van anunciando los distintos premios Nobel. Los premios Nobel incluyen Medicina y Fisiología, Física, Química, Economía, Literatura y el Premio Nobel de la Paz. Por razones de esta sección vamos a dejar Literatura y Paz para otro momento. Los premios Nobel son los más populares entre la sociedad de los grandes reconocimientos que reciben los científicos. Refirámonos a los de este año. En Medicina, el premio le correspondió en este año a los profesores John O'Keefe de la University College de Londres y al matrimonio noruego conformado por May Britt Mosser y Edward Mosser de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. La razón que condujo a la Academia al reconocimiento este año tiene que ver con el descubrimiento originalmente de O'Keefe y luego verificado empíricamente por el matrimonio Mosser de lo que se ha llamado genéricamente las neuronas GPS que se encuentran situadas en el hipotálamo y que son el grupo de neuronas que se encargan del posicionamiento en el espacio, en la ubicación de distancias y demás para reconocer no solamente a nivel local, sino a nivel amplio en general en qué parte nos encontramos y hacia dónde nos podemos dirigir. El sector del cerebro que se encarga de este posicionamiento, de manera que podamos medir muy bien las distancias, los pesos, los volúmenes y la ubicación en general, reconocemos este lugar, este espacio nos es extraño, cuando nos despertamos, cuando estamos en viaje, por ejemplo, son este grupo de neuronas. El premio de medicina este año se ha concentrado en uno de los capítulos más apasionantes de la ciencia que es justamente la identificación de la forma como está estructurada y como funciona el cerebro humano. Ahora bien, el premio Nobel de física este año le correspondió a tres japoneses, uno de ellos radicado en Estados Unidos, los profesores Suji Nakamura, Isamu Akasaki y Hiroshi Amauro. Y la razón que condujo a la academia a otorgarles este premio es muy fácil de comprender en el mundo cotidiano porque tiene que ver con la invención de la luz azul de LED. La luz LED es la luz que hoy tenemos todos, no lo sabemos, por ejemplo, la luz halógena, las luces de los televisores o los celulares, pero con un refinamiento muy, muy alto, sin necesidad de filtros, sin necesidad de artificios físicos, que permite una visibilidad mucho más amplia, eso es importante. Y un segundo elemento considerable que es el ahorro de energía, digamos una tecnología bastante más amable con el medio ambiente. El premio Nobel de química este año le fue otorgado a los profesores de Estados Unidos, Eric Betzig del muy prestigioso Instituto Médico Hughes y William Merner de la Universidad de Stanford, una universidad que con mucha frecuencia se hace merecedora de premios Nobel gracias a la calidad de sus profesores y Stephen Hall del Max Planck Institute, de lejos el grupo de investigación, el centro de investigación más prestigioso de Alemania. La razón que adujo la Academia Sueca de Ciencias para el premio Nobel de Química tiene que ver con el desarrollo de la microscopía a escala muy pequeña, específicamente a la escala nanométrica o nanoescalar. Digamos que esta es la escala de los objetos y fenómenos que podemos observar en 10 a la menos 9, es decir, un 0 seguido de 9 ceros y luego un 1 para observar los fenómenos biológicos y químicos que suceden en esa escala. Los desarrollos en química son maravillosos este año porque literalmente permiten observar el interior de la célula, lo que en medicina y ciencia se llama la citología, que es la unidad básica de la vida y permite ver en la célula y a través de la célula los procesos, por ejemplo, mitocondriales, por ejemplo, producción de ATP, digamos, los procesos que se dan en la célula en vivo mientras tienen lugar. Y el premio de economía fue otorgado este año al profesor Jean Tirole de la Universidad de Toulouse en Francia. Hace muchos años que Francia no ganaba un premio Nobel y las razones que presenta la Academia Sueca de Ciencias para el premio Nobel de Economía este año es gracias a las contribuciones del profesor Tirole a la comprensión de las dinámicas y de esas estructuras del mercado. El estudio del mercado, del marketing en economía y también entonces en administración, digamos, es un campo en el que los economistas se han dedicado recientemente. Tirole hace un análisis, un estudio crítico al respecto y es una muestra además de cómo los premios Nobel de Economía se siguen concentrando cada vez más en la microeconomía, es decir, un campo en el que se cruzan y se alimentan las empresas, notablemente las empresas privadas y el desarrollo de la teoría económica. Estos fueron los cuatro premios Nobel de este año. Podemos terminar diciendo que existen numerosos otros campos científicos en matemáticas, en computación, en política, en arquitectura y demás, premios Nobel, pero que son alternativos, premios Nobel, premios equivalentes al Nobel. Ante la gran prensa, ante la sociedad, los más prestigiosos son estos, no sin razón, desde cuando el fundador de esos premios, Augusto Nobel, justamente el inventor de la dinamita, el TNT, los creó, pero en varios campos de la ciencia existen premios equivalentes a los Nobel. De estos premios nos ocuparemos en próximos programas. Gracias por su atención. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.